¡Suscríbete al canal! Y ocurren cosas que parecen mentiras, que son inadmisibles, que cuando uno las comenta tiene miedo, si la otra persona no está igualmente informada, que piensen que le están mintiendo. Mire esto de la anónima, aprovechando las circunstancias actuales de precios inalcanzables para la gente, todo con lo que hay que lidiar ahora. El supermercado de la familia de Marcos Peña, que vaya a saber por dónde anda ahora, vende grasa picada en los precios cuidados. En algún momento habían ofrecido huesos de pollo, ¿se acuerda? Pero ahora, fuera del poder, la cadena de supermercados se encarga de poner en sus góndolas carne picada, grasa picada, como si fuera carne. Son gravísimas las denuncias que se han desatado. Mire este video que da cuenta de lo que les estamos contando. Ahí está documentado, ahí está la grasa picada, en lugar de carne picada. Cabe recordar, por si hace falta, que esta gente que procede de esta manera, que se abusa así de la superioridad, de la ventaja que tienen, por un poder al que no hay manera de abatirlo, de derrocarlo, de ponerle algún límite. Son los dueños de la fijación de los precios, corre por cuenta de ellos, es tan difícil todo, que a veces decimos, ¿por qué el gobierno no decide que no pueden aumentar los precios? ¿Sabe lo que viene después? El desabastecimiento, y la locura por desabastecimiento, y lo hacen, y no hay en el código penal las sanciones correspondientes para quienes eso hacen contra la gente. En consecuencia, a veces uno tiene el sentimiento de que está un poco perdido frente a estos abusos. Usted recuerda lo que hicieron en Comodoro Rivadavia, cuando las inundaciones, salió el entonces gobernador Das Neves a deplorar lo que había sucedido. Es el otro de los destacados, como les decimos nosotros, donde existe necesidad, una necesidad, nace un provecho. Esto fue en el 2017. El supermercado de la familia de Marcos Peña, así señalado porque era el jefe de gabinete, y Miguel Brown, que es un tipo fortísimo también del gobierno de Macri, aumentó sus precios en la zona de las inundaciones. Habían llevado, por ejemplo, el agua al 100%, el agua mineral, que se hacía indispensable. Yo no sé si usted se acuerda lo que fue Comodoro Rivadavia. La arrasaron los aludes, las inundaciones. Fue una vida atroz. La gente quedó con la casa perdida porque el agua les tapaba el techo de los hogares en algunos barrios. Y pudo haber sido peor de no haber mediado algunos trabajos notables que se habían hecho previamente en la ciudad. En ese momento, la anónima aprovechó para que el agua mineral, que estaba resultando indispensable, duplicara su precio. Así no se puede vivir, porque tienen un poder tremendo. Y en consecuencia, cuando hoy los encontramos vendiendo grasa picada en vez de carne picada, la verdad es que ya decir que es inadmisible lo que hacen, tiene sabor a poco. Ventajeros, Sociedad La Anónima. Hemos pensado. Mire lo que tenemos ahí. Grasa picada, ven. A 182 pesos con 52 centavos el kilo. Acá está. Es supuestamente la que está en Precios Cuidados. Ahí está, filmá el cartel de Precios Cuidados. Esto no puede ser. Esto no... Están firmando cualquiera. Ahí, ese. 182. Está muy cagada el vacío. Esto es grasa picada, ¿cómo? Si no que ponga otro producto, que no venda. Pero esto es una burla para la gente. Está toda la gente quejándose y mirando esto. Y la que está ya está negra. En todas las ocultales anónimas están vendiendo grasa picada. Mirá esa que está negra. Y esa negra también. Es. No, no, si no que salga del programa esto. Que ponga otro corte o lo que sea. O otro producto. Pero esto es una burla para la gente. Toda la gente que está viniendo. Indigna la pobreza. Pero mucho más todavía lo que le hacen a los pobres. Porque esto es un abuso total de posición dominante. Y no tener corazón. Mire, preferible que pusieran la góndola vacía. Y no ese insulto. Coman cualquier cosa. Tratar como animales a la gente. Que no tiene las posibilidades económicas para comprarse los alimentos que les hacen bien. Y ahí aparece el abuso y la impotencia también del Estado. ¿Qué se entiende? El Estado tiene un determinado gobierno. El anterior, por supuesto, que con todo esto estaba de acuerdo. Lo festejaba, lo celebraba y lo apuntalaba. Este gobierno no quiere eso. Pero ¿qué se puede hacer? Siempre tenemos que pensar la jugada siguiente. Y vayan contra los que marcan los precios. Y hagan algo contra eso. Y obliguenlos. No hay manera. Insisto en que después viene el famoso desabastecimiento. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Es muy difícil. Pero es bueno que usted, trabajando de ciudadano, entienda cómo son estos juegos tan perversos. La pobreza está en los datos, nuevamente, con lo que dejó Macri, dados por la UCA. Quiero decirle antes cualquier dato, no vayan todavía. Que yo no participo de la forma de medir la pobreza que hay en la Argentina y en buena parte del mundo. El salario contra la canasta básica. A mí me parece que son muchos los elementos que tienen que concurrir. Los culturales, los económicos, los históricos, los del futuro. Muchas cosas más. Y un premio Nobel, hace tres o cuatro años, ganó el premio Nobel justamente diciendo así no se mide la pobreza. Pero es lo que tenemos. La pobreza que marca el INDEC, la pobreza que marca la UCA, la que marca el CEPA, la que puede indicar alguna otra institución. Vamos a tomar la UCA, que siempre es la que ha tenido mayor prensa, hasta que se peleó con el gobierno anterior, porque lo que les gustaba antes dejó de satisfacerles. Cuando la UCA salió para decir la verdad, la última medición. Ahora tenemos una nueva. Para la UCA, la pobreza es la más alta. La más alta en 2015 era 27. Eso para CESO, para el Centro Escalabrino y Ortiz y para el CEPA, no era así. La pobreza había bajado del 52 al 20, menos todavía del 20. Pero como lo que tenemos es la UCA, que en aquel momento jugaba contra aquel gobierno, ahora hay que tomar a la UCA cuando dice que aumentó 10 puntos. Millones de personas, según la UCA, cayeron en la pobreza que instaló el neoliberalismo. Ahí está. La UCA reveló que el gobierno de Macri dejó casi 16 millones de pobres en todo el país. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Fue muy bueno en su momento lo que le dijo el arzobispo de Salta a Macri. Y de esto hace pocos meses, se lo dijo en el propio rostro de Mauricio Macri. Escuchemos al arzobispo de Salta mientras un azorado Macri lo miraba. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir Salta ahora? Le da rostro a las pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Es carnaval, pero para el neoliberalismo sigue el baile, de alguna manera. Y Macri, en ese marco, se declara un bailarín muy bueno. Lo entrevistaron en Punta del Este, después de la fiesta de la que participó, con su amigo Niki Caputo, entre otras cosas, habrán brindado por el último de los negociados que habían hecho con unos terrenos, y después volvía. Al volver le preguntaron por cómo había estado la fiesta, y dijo, fue magnífico, yo soy un muy buen bailarín. ¿Cómo estuvo la fiesta de casamiento, que lo vimos allá? Muy bien. Bueno, de 10 años que no venía, así que estoy contento de haber podido tener la oportunidad de venir. Está como distendido, lo vimos como divertido. Me dijeron que bailó, que Juliana bailó mucho. Es un gran bailarín. Bueno, ya, que es un gran bailarín, y es carnaval, tengámoslo a Macri bailando, mientras quizás eso, con una sonrisa que va a provocar, nos permita olvidarnos un poco de lo que la pobreza está marcando, y los abusos contra la misma. ¡Báile, Macri, baile! Te engañas, mi bien, ven calientes que yo estoy viviendo, ven calientes que yo estoy viviendo. ¡Pero, veo bien! Pero, pero no baila tan bien como él dice, ¿eh? ¿No parecería que sea el fuerte? ¡Hum! Bueno, pero es carnaval y no podemos permitir esa sonrisa. Con Macri, el gran bailarín que ha dejado el país que se tiene hoy día. Por supuesto que este hombre, particularmente insensible, y no dotado de muchas capacidades, salvo la de bailarín, como él dice, tiene detrás un establishment que quería esto, que este hombre fuera el presidente de la República. Lo consiguieron, y lo que dejaron, bueno, está en el comentario que hace ahora, el actual presidente Alberto Fernández. Yo creo que todos estamos contentos hoy de lo que pasó y de cómo poco a poco van ordenándose las cosas. En un país que hay que entender también, nos exige movernos con mucha prudencia, porque es un país en terapia intensiva, no es que salimos de la enfermedad. Por lo tanto, hay que moverse con mucho cuidado, porque no podés moverte repentinamente sin riesgo de empiarrar el cuadro. Y esto es algo que yo le pido siempre a los compañeros que a veces se ponen ansiosos. Entenderlo, entenderlo. A veces la ansiedad a uno lo hace moverse sin pensar y los resultados pueden ser peores. Pero se vienen peleas muy duras, ¿eh? ¿Y usted en su trabajo de ayudar o tiene que saber conocer la mayor cantidad de datos que le sean posibles? Uno es que los medios, Clarín Nación, van a jugar enloquecidamente, tratando de fogonear que haya conflicto y que el campo gane la pulseada que va a establecer con el gobierno, porque es inminente, mañana, pasado, en estos días. Vamos a saber que el gobierno aplicará tres puntos más de retenciones, de 30 a 33. Por debajo del 35 de Cristina Fernández de Kirchner y un poquito por encima de lo que había instalado Macri, que después quitó y luego retomó por indicación del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe por qué le digo que van a jugar de una manera apasionada, aunque esa sea una linda palabra, que viene a sustituir el aclaramiento que ellos tienen cuando defienden sus intereses? El 12 de marzo es Expo Agro y ese día se juntan los socios, Clarín Nación y el campo. Y ahí va a ser eclosión, seguramente, todo lo que están tratando de empujar para que el campo sea un problema insoluble para el gobierno. Porque se hacen, tienen la expectativa, aunque a usted le parezca mentira o exagerado, desde el gobierno, lo que dejó Mauricio Macri, donde no se sabe quién es el que manda hoy día. Pero siempre los que están detrás de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta, que ahora está cerrando algo tan importante y tan valioso como aquello que es el vestuario, el lugar, el edificio lo ha puesto a la venta. El edificio donde están todos los vestidos, 50 años de trabajo, en un lugar especialísimo del Centro Cultural San Martín, todo lo que había de ese lugar, de ese edificio, lo están poniendo a la venta. Bueno, él también tiene esa protección de gente que dice, este gobierno, si empujamos un poco con el dólar, con la deuda, con el campo, con los gauchitos que quieran darnos una mano, seguramente van a tener posibilidades de empujarlo de repente hasta que se caiga. Uno sabe que no puede hacer, si usted lo permitiría, dejaríamos que eso suceda, seguramente no. Y por otra parte, no llamemos a los fantasmas, pero estemos atentos para el combate ideológico que se tiene que dar. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos son conscientes de que esto pasa por la ideología, más todavía que por lo económico, que atañe a los más poderosos, porque los que no lo son, las economías regionales, los que tienen campos chicos, serán atendidos por la segmentación. Si el gobierno no lo hace, bueno, estaremos en desacuerdo y así lo diremos. Pero confiamos en que el gobierno cumpla con lo que dijo sobre segmentar, hacer diferente. El campo no es uno solo, como tantas veces dice nuestro amigo Pedro Peretti. El campo tiene elementos que son distintivos, y de esa manera el gobierno tiene que trabajar. Pero igual, le van a salir por cuestión ideológica al cruce. Lo va a hacer de Ángeles, que ayer nomás, en tanto senador, ya le hemos mostrado a usted, decía, están bien las retenciones, porque las estaba poniendo Macri, y ahora dice, están mal las retenciones, porque las está pensando un gobierno de extracción popular. Llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de interés, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no. ¿Cómo lo han hecho? Con una sucesión de injusticias que nos tuvieron entretenidos durante todos estos años, mientras llevaban a cabo los robos en Aerolíneas Argentinas, de lo que ayer habló Berkovich en ese tema de los millajes, los peajes, lo que le ha contado Juan Amorín, en múltiples ocasiones, todos sus negocios tan turbios, el correo desde ya, que no pudieron redondearlo como negocio, porque gracias a la fiscal Boquín, el pueblo tuvo ahí una justicia que lo defendía. Pero en todo momento nos han tenido siempre atentos a distintas cosas, y ahora se le han caído las mentiras a pedazos una por una. Vamos a hacer una revisión de aquello que a usted lo tuvo entretenido lamentablemente, doloridamente lo digo, para que ejecutaran estos planes atroces del neoliberalismo rampante que tuvimos que sobrellevar en los tiempos de Macri a nombre de las corporaciones. Usted sabe, por ejemplo, lo que ha sucedido con Milagro Sala. Bueno, todo el tiempo nos tenían con Milagro Sala, hasta que un buen día aparece el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Salta, de Jujuy, diciendo que Milagro no se llevó un peso, y supuestamente es la peor ladrona del país. Cualquier cosa, siga la secuencia de lo que queremos compartir con ustedes, porque son varias las mentiras, mitos que ellos crearon de corrupción, que ahora ya se sabe. Ahí tiene una prueba de las tantas que se pueden ofrecer de por qué Milagro está presa. Pero mire lo que pasó con el juez Rosansky, un hombre de actividad muy importante desde la justicia. Pero Farinha lo necesitaba afuera para asegurarse que quedaba libre. Libertad que le dio el suegro de un periodista que siempre estaba denunciando temas de corrupción. Mire la corrupción que hay detrás de todo esto. A Rosansky lo llamó Garabano y le echó porque Farinha necesitaba que Rosansky no estuviera adentro. Al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación decirle a Rosansky que lo quiere limpiar por haber hecho eso con Farinha. Después de 25 años, si yo estoy yendo a la Comisión de Disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, si previo a darle traslado ya fijaron la testimonial, de cosa que es milífona, pero se ha hecho. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo desde la esquina hasta la puerta de la comisión que está en mi foto, es la que puso la nata, a mi cariño, a mi cariño, a mi cariño, por patar. Acá en la esquina estará. ¿Qué es lo que se considera? Bueno, yo, yo, para hacer... No te comprendo. No puedo creer que eso haya hecho un ministro de justicia. No puedo creer que lo haya hecho el ex vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Una banda de mafiosos. Son una banda de mafiosos. Así es. Sí, bien dicho, Tomás. Muy bien dicho. Una banda de mafiosos. Y así nos han tenido. Mira el caso De Vido. Recurrieron a un perito trucho. Se sabía desde el primer momento que era trucho, que las cifras eran una verdadera locura. Pero Bonadio dijo, lo quiero porque esto me permite mandarlo preso. A De Vido y a Barata. Enviaron a juicio oral, ahora por falso testimonio agravado, al perito clave en la causa de gas natural licuado. Se trata de David Cohen, el ingeniero que había hecho el primer estudio sobre los sobrepes precios, en la causa que estuvo en manos de Bonadio y Stornelli. Esto es lo que llegaron a hacer. Pero no se quedaron envueltitas, ¿eh? De Vido, Barata, y la presidenta había que atacarla como fuera. Farinha se entrenó para hablar de la obra pública. No tenía la menor idea. Garabano lo trajo, lo convenció, le dijo vos, tomá lo que quiera. El otro día, Juancito Amorín estaba demostrando que le costó 7 millones de pesos el individuo. Es más, casi 8 millones de pesos. Sostener la buena vida que Farinha, que es un bombiván, quería. Y está bien, viva la cara de él, él no es el peor. Peor es Garabano, que ahora no aparece por ningún dado para dar explicaciones. Garabano que lo llama, lo seduce, nosotros te damos toda la información. Yo no sé nada, decía Farinha, de obra pública. Vos no te preocupes que vas a tener buena información. Aprendétela o llevála escrita, cosa que sucedió al juzgado. Lo que aquí hay que hacer es meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. Garabano, una sola consultita con respecto al caso Farinha. La abogada, en su momento, Robles, dijo que usted se reunió... ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio? ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que... Poco serio, poco serio. ¿Por qué es poco serio? Es muy poco serio, porque no es cierto. Quiero saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Farinha y la abogada en su espacio. Yo tuve dos reuniones con Farinha, una hace ya más de dos años y otra ahora más recientemente. Es muy poco serio, pero no es cierto. Yo tuve dos reuniones con Farinha. con Farinha. Algunos de estos temas seguramente usted lo ha visto, pero no todos en su contexto. Lo que estamos buscando es precisamente eso, fijarlo en un cuadro para que usted los vea todos. Un día un colega trata tal tema, otro día quien les habla y así sucesivamente. Hoy queremos mostrarle la buena parte, la mala parte de la justicia que hemos tenido que sobrellevar. Miren lo que pasa con Delía. Luis Delía ayer cumplió un año de cárcel. La verdad que rompía el corazón la carta de sus hijos. Pero mucho más es perturbador el nombre de la justicia que los Wikileaks de Julián Assange, que es el que ahora están juzgando y quieren meter 150 años presos por demostrar estas verdades. Mire, la embajadora de los Estados Unidos, la embajadora Martínez en aquel momento dijo que había notado en la prensa que un juez había desestimado los cargos contra, no veo bien, el artivista social piquetero aliado de Kirchner, Luis Delía por confiscar una estación de policía a pesar de la fuerte evidencia, esto es mentira, en su contra, incluida la grabación de video de Delía. Macri dijo que consideraba que el fallo judicial era un excelente ejemplo de susceptibilidad judicial a la intimidación, pero también dijo, ojo que esto puede ser apelado, así son capaces de jugar. Mientras hacían todas estas cosas, echaban jueces que iban en contra de sus voluntades. Esto que es una película, esto es para hacerlo realmente cine. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, recibe a un senador que venía a firmar para poder ir al Consejo de la Magistratura y participar de una reunión. Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, lo retiene y en el Consejo de la Magistratura, esos mafiosos, como decía Tomás Méndez, ¿qué estaban haciendo? El tema del doctor Freyler, que era el número 10, lo pasan al primer lugar para que no tuviera tiempo de llegar el senador Pais, que era el que tenía que ir a sustituir al senador Godoy, una sustitución que iba a cambiar la votación, es decir, Freyler está en su casa con mucha dignidad porque lo llevó hasta el final y no tiene seguramente la jubilación por la que ahora todos están o muchos están corriendo en este momento. Recordemos lo que Taylade les decía aquel día en el Consejo de la Magistratura, un día tan de bochorno como no puedo entender que haya otro en la reciente historia jurídica de la Argentina. A ese nivel de locura llegamos en este Consejo con las designaciones a dedo. ¿Sabe qué? En el fondo, presidente, eso nos pasa por poner en manos este cuerpo de un vinguero. Nos tenemos merecidos esto que está pasando. Cuando el vinguero maneja un Consejo de la Magistratura suceden cosas como estas. Era imposible de todas maneras porque iba a tener la votación en contra. ¿De qué manera? Con Lorenzetti ¿en serio que es de cine? Un presidente de la Corte Suprema de Justicia de un país que retiene a alguien que tenía que firmar a las 9 de la mañana un trámite, le ponía un papel, firmaba y se iba. Tonelio, Tonelo, uno de esos le decía desde el Consejo de la Magistratura téngalo, téngalo que nosotros enseguida tratamos lo de Freyler. En cuanto tratemos lo de Freyler le avisamos y usted lo suelta. Esto pasó en la Argentina. Esto no es ficción. Hemos hecho mucho menos ciencia ficción. Esto es real. Como decía Macri con el tema del asfalto y era mentira en ese caso. Mire esta fotografía de la Corte Suprema. Estos son personajes inadmisibles, increíbles. Algo hay que hacer con la Corte y hacerlo a la Corte. Hay que administrar justicia, habrá que aumentar el número de los integrantes. Mire lo que es eso. Lorenzetti es el que está en el medio porque en aquel momento presidía. Rosencrantz, el que puso Mañeto es el que está a la derecha. Todavía no le había serruchado el piso a Lorenzetti para convertirse en bochornoso presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted escucha que la Corte diga algo hoy día? No. Están en bombiván, en pasarlo muy bien, no se animan a meterse en nada. Todo lo que se denuncia de Van der Brolle, todo lo que se sabe ahora sobre la justicia, no les merece un solo comentario. Y mire esta otra fotografía. Ahí están Lorenzetti y Bonadio. Una pareja atroz para la justicia de la Argentina porque Bonadio era recibido por Lorenzetti en el momento cúlmine de Bonadio haciendo todo el daño que podía en la persecución de las personas que él quería estigmatizar y mandar a la cárcel. Ahí estaba Lorenzetti apoyando todo. Lorenzetti que además está detrás de la famosa doctrina Irursun. Irursun puso la cara y la firma, pero la idea la pergeñó Lorenzetti. Tenemos que sobrellevar a una Corte Suprema de Justicia con Rosencrantz Lorenzetti, la señora que ya tendría que haberse ido y haría muchísimo bien incluso para sí misma y que se quedó allí como parte de una negociación con Garabano para que le permitiesen que su hija fuera una mandamás. Es todo estrafalario lo que sucede en materia de justicia. Mire ahora esta imagen con la que trabajaron muchísimo, la imagen de López y los bolsos. Ese dinero que usted va a ver, el que está en los bolsos, ese dinero, mire ahora lo que le vamos a mostrar en el título, ¿de dónde venía ese dinero? ¿Por qué de pronto López dejó de ser tan llamativo? Pongámoslo por favor, ahí está. El operativo del Banco Finansur era entregarle el dinero a López. El operativo en el Banco Finansur por los 9 millones de José López lo dirigía un tal Sánchez Estrada si no estoy diciendo mal el nombre que a su vez trabajaba para Macri en Boca, ese banco. Es decir, los famosos bolsos de López tenían que ver con este banco, tenían que ver con el Macrismo y con Calcaterra y con toda esta gente y sin embargo consiguieron con los bolsos dale que te dale con los bolsos que los tiraban para arriba cuando por lo que uno ve allí los estaba dejando. Mire, hay otro elemento de imagen con el que jugaron muchísimo. ¿Se acuerda de la rosadita? Bueno, en las financieras se cuenta dinero. Todos los días en este momento en 10 financieras se están contando el dinero del día. Ponen los dólares, ponen los euros, ponen la plata. Pero aquí aquello se convirtió en algo terrible. Al final brindaban. ¿Por qué estaban brindando? Por el negocio que habían hecho. ¿Cuál era el negocio que habían hecho? Lázaro Báez lo dijo. Dijo, ese dinero viene de unos lotes y dio toda la explicación. ¿Usted cree que Casanello dijo, bueno, a ver si es cierto? No, porque Casanello tenía orden del establishment de ponerlo preso a Lázaro Báez. ¿Usted cree que los medios fueron a averiguar, ir al fondo, a ver qué es lo que dijo Lázaro Báez? Otra mentira de Lázaro Báez. No, no fueron. Porque temían que fuera cierto y era cierto, evidentemente. Porque con cualquier datito que hubieran tenido lo hubieran hecho. Esto es lo que nos ha sucedido permanentemente. Y después viene Van der Brohl. Van der Brohl que es un hombre que puso un hotel con dinero que le dio el Estado, que le dio el gobierno para que mandase preso a Amado Boudou que ahora tiene que luchar por la liquidación de esa condena. No puede sostenerse. Es inadmisible. El hombre está preso. Todavía. Se sabe lo que se sabe y sin embargo continúa detenido. Mire lo que es el personaje que lo mandó preso. En ese entonces nadie a mí me ofrece dinero para decir lo que dije, para efectuar mi declaración. Bueno, ahí está el señor Van der Brohl que dice que lo que hizo está dentro de lo legal. Van der Brohl reconoció que recibió dinero por arrepentirse pero dijo que es legal. Por si a usted esta palabra lo penetra demasiado me tomé el trabajito. demostrar que lo legal no siempre es legítimo. Vamos a para que usted se lo grave porque muchas veces hay confusión entre lo legal y lo legítimo. Por eso quiero que sea gráfico que lo pueda leer con nosotros y que más o menos quede como un aprendizaje. Quizá la respuesta requiera primero diferenciar lo legal de lo legítimo. Lo legal se apega al derecho. Está dentro de un marco jurídico. Nos limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley. Lo legítimo además implica seguir un camino correcto justo, auténtico, moral y ético. Entonces si Van der Brohl dice esta era legal es porque hay algo que permite de todas maneras no es legal como le vamos a demostrar a continuación pero si fuera legal no es legítimo. No es legítimo porque esto se hacía con la intención de dañar a una persona que era un adversario del gobierno más que del gobierno de todo el establishment porque le había cambiado la ecuación con aquello de las AFJP a la República Argentina. Por esto es interesante lo que anoche con Gustavo Silvestre decía Graciana Peñafort. Los rumores respecto a los problemas que había en ese arrepentimiento hizo que nosotros tanto en el juicio oral como en la apelación ante la Cámara de Casación pidiéramos esta información. Es más le explicamos esta situación al mayor procesalista vivo que tiene la Argentina que es Julio Mayer el señor que escribió el derecho procesal no solo de la Argentina sino de buena parte de la región y cuando le explicamos que no nos estaban dando acceso a esta información Julio Mayer dice yo me voy a presentar como amicus para explicar por qué ustedes como abogados de la defensa tienen derecho a acceder a esta información y lo hizo. Y la Cámara de Casación nunca, nunca nos dio acceso a la información que ahora aparece o sea que ahora diga que está en riesgo él cuenta esto lo publicó Ari Lijalati en su nota él cuenta que se apareció en la posada una periodista del grupo Clarín hacerle una entrevista es decir que todo el mundo sabía dónde estaba era conserje capaz de su propia posada no, no, pero que dice una señora que era Nancy pero no Mercedes quiso hacerme una entrevista la verdad es que es muy extraño pero nosotros siempre sostuvimos que había algo raro por eso lo pedimos con tanta especificidad o sea no es que pedimos lo pedimos porque sabíamos que había algo raro ahí porque era muy tremendo como el tribunal oral y sobre todo la casación es insostenible todo esto es indefendible por parte de quienes están como parte del sistema defendiendo estas atrocidades de la justicia es increíble que lo hayan hecho y lo llevaron a cabo pero lo terrible es que tienen gente presa y lo hacen con un testigo que fue protegido ilegalmente además como bien lo dice el señor Darío Díaz que en su momento dirigió el sistema de protección de testigos se ha asociado y se ha inserto en estas políticas de laboratorio de comunicación social que está teniendo que tuvo y que tiene el gobierno de campeón si hay evidencia de que el programa de protección de testigos le pagó una suma suntuosa enorme para que tenga una posada cuando no hay ninguna razón en el programa para proteger la vida de aquellos que colaboren con la justicia pero nunca para que con fortunas estar direccionando las declaraciones de estos supuestos testigos para involucrar y condenar adversarios políticos se llama Darío Díaz no sé si estaba en pantalla dirigió el sistema de protección de testigos y sabe por cierto muy bien de lo que está hablando vamos a culminar todas estas atrocidades jurídicas con una charla que mantuvimos hoy con el doctor Maximiliano Rusconi por supuesto vamos a tomar un par de momentos que tiene que ver con los 8 años que se cumplieron de la tragedia de 11 y de como nuevamente lo retoman los medios mafiosos de comunicación que sobre esto construyeron buena parte de la posibilidad de cambiar el destino democrático de la República Argentina porque lo que era un accidente promovido de una manera que algunos dicen fue deliberada y no tenemos los otros elementos para pensarlo por un maquinista se lo atribuyeron totalmente a personas que están presas que están detenidas como bien decía hoy el doctor Rusconi en una de las mayores infamias que uno pueda concebir también desde el punto de vista jurídico cualquier modelo de justicia lo único que no puede obviar es estructurar sobre la verdad recordar lo que sucedió en ese desastre de juzgamiento porque acá hubo dos tragedias ese día en la estación de 11 y luego el desastre y la inmoralidad judicial hoy están en un conjunto de extremos quitarían responsabilidad de modo indudable a todo funcionario y a todo empresario vinculado con el episodio toda la responsabilidad la tuvo un maquinista que decidió llegar a la estación a 26 kilómetros por hora y no frenar nunca esto es lo que pasó eso es lo que pasó pero fue utilizado políticamente con una perversidad yo digo que bueno que bueno que puedan tener ese tipo de conciencia porque piense usted por un momento como ciudadano del común que tiene el poder de poner presa a una persona por lo menos sin saber bien la responsabilidad y en muchos casos sabiendo que eso es una gran injusticia usted duerme tranquilo en su casa fantástico y ha enviado a una persona a la cárcel bueno esto es lo que han hecho los medios de comunicación los dueños de los medios mafiosos de comunicación son los que tienen todas esas personas presas porque les servía políticamente usaron el dolor de las víctimas usaron también hasta las expectativas que podían tener los familiares de las víctimas y convirtieron en víctimas en una segunda tragedia como dice el doctor Rusconi a quienes tuvieron que pagar por algo en lo que no tenían que pagar mentiras digamos que se han instalado con el apoyo de los medios mentiras digamos que se han instalado con el apoyo de los medios y los mismos jueces con una gran inmodalidad también se han apoyado en esto hacer una especie de justicia o de venganza demagógica acá un plan sistemático porque el modelo se repite anoto perverso pérfido vil cruel avieso todo eso me parece lo que ha sucedido en cada uno de los casos que le hemos presentado de la justicia tratando de encontrar por una vez una línea de pensamiento un contexto que permita apreciar dentro de qué aberración jurídica hemos estado atendiendo cuánto espíritu de venganza y de apropiación indebida han tenido los medios de comunicación y la parte de justicia y el gobierno que ha respondido a esos intereses la seguimos mañana si Dios quiere muchas gracias gracias